En el Evangelio de este domingo, escuchamos que Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. A partir de este domingo, comenzamos a leer parte del Evangelio de Juan. Son textos cargados de simbología, cuyo sentido va mucho más allá del relato de acontecimientos de la vida de Jesús. Cada palabra, cada gesto del Señor, está impregnado en Juan de un sentido teológico que revela la profundidad de su mensaje. En Juan, los milagros son signos. Signos que muestran y confirman una realidad superior, trascendente. Y el signo de hoy, la multiplicación de los panes, ha sido tan importante que los cuatro Evangelios lo relatan. Pero más allá del hecho milagroso, y que Jesús parte de él para anunciarles que él es el verdadero pan de vida que sacia el hambre más profunda, es interesante detenernos en el diálogo entre Jesús y sus discípulos. La respuesta de Felipe, cuando el Señor les pregunta dónde comprar pan para la multitud, es que ni siquiera doscientos denarios alcanzarían. Y Andrés, al ofrecer los panes y pescados, afirma que eso no alcanza para tanta gente. Jesús pregunta por un lugar, y ellos responden pensando en cantidades, números que hacen imposible pensar en otra cosa. Así también nosotros podemos muchas veces cerrarnos en nuestros pensamientos calculadores, haciéndonos creer que es imposible hacer algo, cambiar una realidad, solucionar un problema. No se trata de no ser previsores, sino de confiar en Dios, de saber que en manos del Señor, todo lo que podamos contribuir puede hacerse fecundo, puede ser el inicio de una gran obra, de la acción desbordante de Dios. Si nosotros partimos de Él, no se puede, no alcanza, limitaremos siempre al Señor, que no se anda con chiquitas, sino que da a manos llenas, a todos, y hace que sobre, pero no que se desperdicie. Así es su amor, así debería ser siempre nuestra forma de vivir como cristianos. Señor, Señor, tengo cinco panes y dos peces, y veo tanta hambre a mi alrededor. Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos, aquí está tu siervo, mi Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, gracias por tu amor desbordante y generoso. Ayúdame a valorar lo que tengo y lo que soy, porque en tus manos todo lo haces fecundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.